Preguntar, usted detalle y se deje de hablar en el nombre de este Señor. Pedro le dijo, no, nosotros no podemos que hablar sobre lo que hemos visto y oído. Que Cristo es el Salvador. Hay una sola, un solo nombre a través del cual todo el mundo puede ser salvado y es a través del nombre de Jesús. Y al nombrar Jesús, todo en el cielo, en la tierra, abajo de la sierra, tiene que ponerse de rodilla, porque Él verdaderamente ha resucitado. Amén. Y nosotros tenemos que tener miedo. Y necesitamos este reavivamiento del Espíritu. Pedimos al Espíritu Santo el principal motor, el cual da sus dones a sus frutos. Vamos a pedir por los dones, los frutos del Espíritu esta tarde. Y todas aquellas personas que están dispuestas para recibir, van a recibir. Amén. Amén. Y la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nos dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo discienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, por todas las judías, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos hablando sobre el Señor? Lo estamos proclamando, o tenemos miedo, y estamos callados. Yo creo que la pandemia no ha hecho mucho daño, pero no podemos seguir durmiendo. Tenemos que levantarnos, dejar que el Espíritu nos mueve, nos conmueve, y adelantamos y predicamos la palabra de Dios. Amén. 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 eran católicos nosotros somos tercera generación católica porque era mi abuelo que convirtió primero y él se convirtió como adulto y cuando iban a rezar y los evangélicos nos empezaron a criticar a nosotros los católicos, nos decía que nosotros no creamos en Jesús, que somos idólatras, que tenemos la Virgen, tenemos los otros, tenemos las tatuas de los santos, somos idólatras y nos criticaba, peleaba con nosotros, entonces ¿qué pasó? yo, a los catorce, quince años, yo, esas cuestiones se me van a, no fue más la risa ¿ya? y no fue el gusto de los evangélicos tampoco y era los domingos a la mañana era tiempo para dormir, ¿ya? entonces, uh, era rico aquellos, aquellos, ¿ya? aquel tiempo, en la mañana yo me dormía hasta las nueve, era diez los domingos me levantaba solo para tomar desayuno entonces era así y vacaciones cuando van a casa nosotros, si no van a misa no hay almuerzo ¿ya? entonces con mi hermano menor íbamos y nos quedamos afuera en el templo, como así templo grande nos quedamos afuera porque los papás no vean que tuvimos en misa para merecer el almuerzo así fue mi vida pero voy aquí soy como sacerdote ¿me entiendes? entonces pero mi mamá era muy divota a la Virgen María rezaba día y noche por mí uno de mis compañeros ahora es un drogadito es solo por la gracia de Dios yo sé que la razón de mi mamá me salvó y por eso yo lo digo a las mamás y las abuelas que están aquí si tus hijos, sus hijos, sus familiares no van a misa la batalla se gana en la rodilla Santa Mónica lo hizo por San Agustín ¿cuántos años rezó Santa Mónica por San Agustín? 40 años 30 años ella rezó 30 años por este chico que se metió en todo lo malo que se puede imaginar en ese mundo pero al final se convirtió y se hizo obispo uno de los grandes teólogos que tenemos en la iglesia hoy así que si tiene gente en su familia que no va a misa reze por ellos la batalla se gana primero en la rodilla esa es la cosa que la gente no entiende quiere ganar la batalla con las palabras cuando vivía en Rancagua después de Tremoto llegué a Chile en 2014 todavía no había construido alguno de los templos entonces necesitaba la ayuda de la municipalidad me acuerdo aquel entonces don Alejandro que era el obispo de allá fuimos a la reunión de clero nos dijo tenemos que tener fe de pedir para que otorgue y autorice los proyectos de construcción de templos en Rancagua y uno de los sacerdotes le dijo a monseñor monseñor el que autoriza estos proyectos es un agnóstico y don Alejandro le dijo no importa vamos a rezar vamos a rezar yo sé que el templo se va a construir y cuando llegaron con el proyecto fueron con los sacerdotes a presentar el proyecto a la municipalidad con malas ganas con la confianza o que no van a aprobar ese proyecto pero llegó allá el señor vio era la iglesia de Mercedes en Rancagua acerca de la catedral era el patrimonio vio el proyecto y dijo mire yo soy agnóstico pero Mariano entonces va a firmar ese proyecto amén oye ese poder de Dios agnóstico Mariano nunca jamás en mi vida había escuchado pero cuando manda el Espíritu Santo es lo que pasa ya entonces yo a los 17 años yo por 3 años no iba a misa pero aquí estoy como sacerdote hoy entonces a los 17 años alguien me invitó una cruzada de la renovación carismática y yo dije esta cuestión yo no creo en estas cosas que esta gente que grita y todo el sector esta cosa pero fue ahí así que yo fui como incrédulo para ver que estaba haciendo esta gente ahí y era una cruzada había muchísima gente yo creo que alrededor como dos mil personas en un parque y rezaba el sacerdote tomó el micrófono y predicó sobre la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo aquel día fue la primera vez que sentí el fuego del Espíritu Santo en mi corazón y recibí el Espíritu Santo me acuerdo de ese momento y cuando predicaba y recibía el Espíritu Santo me llenó de tanta alegría y lloraba era alegría era llanto de alegría lloraba lágrimas de alegría porque era tan fuerte ese momento el poder del Espíritu Santo cuando está poseído por el Espíritu Santo no pasa nada y entre esa dinámica de posesión de que está en la presencia del Señor de sentir ese poder y todo se cambió y Viria dio una vuelta 180 grados y aquel día dije voy a ser sacerdote como este y aquí estoy por la gracia de Dios amén esa fue la primera vez no te fallas yo con el diablo siempre andaba pero yo era muy desordenado y todo yo era el más desordenado de mi familia yo nunca pongo nada oficial todo sigo siendo desordenado pero yo creo que la gran humillación que el diablo no puede hacer el diablo es elegirme como instrumento de liberación instrumento de sanación yo creo que esa es la peor humillación que Dios puede dar al diablo porque yo entré al seminario fue también segunda vez que tuve es una historia larga voy a cortar que tuve presencia con el Espíritu Santo en el seminario yo en mi renovación en gana en el grupo de oración ahí el líder nos dice la líder de la comunidad el coordinador de la renovación y parroquial la palabra de Dios nos dice en primer de San Luisensis capítulo 5 versículo 17 reze en todo momento que el agradecimiento del Señor está en sus labios y el salmista nos dice alabaré al Señor en todo momento cuando el Señor dice todo momento es todo momento lo hago una vez no mando meter las caras no alabar al Señor si la cosa sale mal alabar al Señor si sale bien alabar al Señor si sale mal o menos alabar al Señor y el diablo llora se le da mucho mucha rabia es lo que pasó con Job Job estuvo fiel hasta el final cuando el Señor no promete un camino fácil pero Él promete una llegada segura la llegada está segura pero el camino no es fácil entonces en el seminario yo pensé que iba a ser tan fácil yo ayunaba los bienes ahí vienen las tentaciones la gente siempre te van a invitar a comer los bienes muy bien y ahí en el seminario yo estaba primero estaba en el séptimo año las formaciones yo soy de los misioneros del Verbo Divino por si acaso nueve años son las formaciones en el séptimo año ahí empecé yo terminé los estudios de Santo Tomás de Aquilo San Agustín la Biblia yo sabía la Biblia mayor parte de la Biblia en mi cabeza solo por ser así no se está Mateo pero no se está malo tampoco entonces ahí empecé a sentir el mismo vacío que tenía cuando estaba en mi enseñanza media yo pregunté ¿qué está pasando? saqué muy buenas notas a veces mi promedio es más alto que la mejor notaria de mis compañeros y yo pregunté pero estas notas son las que voy a estar predicando a la gente ese no entonces yo quería algo que sería mía que sería mío algo mío como los apóstoles de Pablo que hablaban sobre su conversión los demás los santos que hablaban sobre su experiencia con el con el